¿Por qué he creado este canal de YouTube? Pues básicamente porque Twitch, una vez pasan dos o tres meses, termina eliminando todos los directos del canal. Ya sabéis que los suscriptores en Twitch podéis acceder a los diferidos una vez terminan los directos, pero así pasan dos meses, o tres creo que es, Twitch los elimina por completo y ya no están disponibles para nadie, ni siquiera para los suscriptores de Twitch. Pues bien, he creado este canal de YouTube para recoger todos esos directos que termina eliminando Twitch y seleccionar aquellos que me parecen a mí más épicos o más importantes. Así que en este canal se subirá una especie de base de datos de todos esos directos que ya no están disponibles para nadie. No se van a subir los directos que ya están disponibles para suscriptores en Twitch, ¿vale? Se subirán solo los que hayan sido eliminados por Twitch. Por tanto, los suscriptores de Twitch vais a operar como siempre, vais a ver los directos una vez terminan. No se pondrán aquí, se pondrán aquí solo cuando Twitch los elimine. Yo los voy a ir guardando y los voy a subir a este canal cuando Twitch los elimine. Así, tenemos un montón de contenido que va a estar aquí disponible para todo el mundo. Bueno, un besito a todos y os quiero, hijos de Satanás.